Oliver Sone llegó al Perú en medio de un mar de hinchas peruanos y habló sobre ser titular con la selección peruana, Carlos Zambrano y su mentalidad para que Perú llegue a la final de la Copa América. Así iniciamos con un vídeo más del canal, yo soy Christopher y así damos inicio a un vídeo más de gol viral. El vikingo en casa, Oliver Sone llegó a Lima y se sumará a la selección peruana, Oliver Sone llegó al Perú desde Dinamarca para ponerse a las órdenes de Jorge Fosati para los partidos amistosos de este mes. El jugador del Silkeborg viene en un gran momento deportivo, había concatado un título. En búsqueda de minutos, el pasado sábado 1 de junio, Oliver Sone partió desde Dinamarca hacia Perú, un país donde su nombre resuena cada vez que las cámaras lo enfocan, con el objetivo de meterse en el once titular de Jorge Fosati para los amistosos de este mes y, quién sabe, estar en la nómina de la Copa América 2024. El vikingo, que tuvo que navegar entre las nubes cerca de 10.514 kilómetros, llegó este domingo con la ilusión de seguir vistiendo los colores de la selección peruana y afianzarse con el grupo, con el que cada vez muestra más compatibilidad. Sone, que vive una gran temporada con Silkeborg y Efe, dejó buenas impresiones en los últimos partidos que jugó con la bicolor. El DT de la selección indicó en la conferencia de prensa pasada que el lateral izquierdo es un jugador polifuncional que puede ser útil tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Con la ilusión intacta, el danés nacionalizado peruano llegó a la fría capital peruana para sumarse a los entrenamientos que se están realizando junto a sus compañeros en la videna. Asimismo, este fin de semana también arribaron más seleccionados como André Carrillo, Gianluca Lapadula, Brian Reina, entre otros, que buscan estar en el once de Fosati, al igual que el vikingo, quien ya sabe lo que es tener la blanquirroja en el pecho. No sea chica. Tras aceptar vestir los colores de la selección peruana, Oliver Sone se mostró muy participativo para darse a conocer y aprender más sobre nuestra cultura. El jugador del Silkeborg Efe de Dinamarca, una liga no tan visible en territorio peruano, captó la atención de muchos tras dar el sí a Perú, lo que llevó a los hinchas a investigar su estilo de juego desde su llegada a la bicolor. En una entrevista para el medio digital de Enganche, el periodista Michael Zucar le consultó sobre el esquema 3-5-2 de Jorge Fosati, quien lo hizo debutar con la selección por la zona izquierda. El DT había indicado que quería usar al lateral como carrilero, a pesar de que esa no es su posición habitual, lateral derecho, en su club. Zucar le preguntó a Sone qué tan cómodo se sintió y si su juego podría haberse perjudicado por esta rotación. Sone hizo su debut con la selección peruana en los amistosos contra Nicaragua y El Salvador. Aunque todavía no lo ha hecho de manera oficial, el lateral se mostró muy entusiasmado por vestir los colores de la blanquirroja. Jorge Fosati había declarado anteriormente que considera al jugador como una pieza importante en su esquema, donde los laterales y extremos tienen un papel destacado tanto en la defensa como en el ataque, convirtiéndose en carrileros durante los más de 90 minutos de partido. Creo que lo he dicho en otras oportunidades, es importante tener polifuncionales y Oliver es un caso. Los minutos que estuvo Oliver en la cancha me dejó una buena impresión. No lo dije por decir, él puede ser considerado en más de una posición, comentó el DT de Perú ante los medios. Ante esto, Zucar consultó a lateral sobre cómo ve la pelea por cubrir estos puestos. Es muy buena la competencia, Advíncula lo está haciendo bien y es un muy buen jugador y Andy Polo también, es bueno, entonces claro que hay bastante competencia. Puedo jugar por el lado izquierdo y derecho, pero tampoco es que la competencia sea más suave en izquierda ya que tenemos a Trauco y Marcos López, que son muy jugadores también pero espero que haya un espacio para mí, comentó el jugador. Carlos Zambrano se marca un gran propósito con la selección peruana en la Copa América 2024. Llegar a una final más. El Kaiser acaba de plantearse un enorme desafío en su regreso a la selección peruana. Quiere que la bicolor luche por el campeonato más importante de la región. La selección peruana está integrándose en su totalidad para afrontar dos partidos internacionales contra Paraguay en Lima y El Salvador en Estados Unidos, con miras a la nueva edición de la Copa América, un certamen que le ha sentado muy bien en las últimas ediciones. Uno de los más convencidos es Carlos Zambrano, actual referente defensivo de Perú que ha regresado a las convocatorias de la selección tras recuperar su nivel en Alianza Lima. Asegura que todos tienen la idea de tratar de llegar lo más lejos posible en la SEA 2024. Me siento contento de estar en un proceso más, el primero de Jorge Fosati. Estoy muy orgulloso. Creo que cada jugador sueña con estar aquí siempre y una vez más me tocó a mí. Hay que seguir aprovechándolo, indicó el Kaiser. Los rivales en la Copa América totalmente son duros. Está el último campeón mundial que es Argentina, Canadá que no es nada fácil y Chile que es una rivalidad. Son clásicos en los que pueden pasar muchas cosas. Simplemente hay que clasificar y llegar lo más lejos posible o a una final más nuevamente, sumó el Defensa Nacional. Me siento contento de estar en un proceso más. Este es el primer proceso que estoy con el profe Fosati. Estoy muy orgulloso. Creo que cada jugador sueña, cuando está en el fútbol, sueña con estar en la selección siempre. Una vez más me tocó a mí. Yo me he decidido aprovechándolo. Con el grupo, muy bien. Vienen ya con dos amistades encima, con dos victorias, que eso te llene de confianza. Ahora este partido con Paraguay es un poco más exigente. Tenemos el rival prácticamente directo en las eliminatorias. Pero igual, la Copa América va a ser un termómetro muy importante para nosotros, ya que es importante la Copa América, pero sabemos que la clasificación para el mundial es más importante todavía aún, ¿no? Que aún estamos en debe. Pero vamos paso a paso, ¿no? Creo que confía mucho en nosotros. Comenzamos, como te digo, un nuevo proceso. Así que tomarlo de la mejor manera. Tenemos grandes chicos, grandes promesas que están saliendo. El grupo ha variado mucho. Creo que es muy importante para eso. Y los rivales de la Copa América, totalmente, son duros. Es el campeón, el último campeón mundial, que es Argentina, Canadá, que no es nada fácil tampoco. Y Chile es una rivalidad. Son clásicos, del cual pueden pasar muchas cosas, ¿no? Gracias a Dios, los últimos resultados con Chile han sido favorables. Pero igual no podemos confiarnos en eso. Simplemente tratar de clasificar son las expectativas, llegar a los manejos posibles. Creo que las últimas tres, cuatro Copa América hemos hecho un gran trabajo. Hemos llegado casi a la semifinal, el final. Pero bueno, todo siempre cambia a veces, ¿no? Así que simplemente seguir trabajando humildemente y tratar de llegar lo más pronto posible o lo más lejos a una final más nuevamente, ¿no? Bueno, el tema Cristian, de verdad me alegra mucho que esté aquí con nosotros entrenando después de haber pasado una lesión complicada. Aún se mantiene con cautela todo su tema. Esperemos que en un par de semanas lo sintamos mejor. Ya depende de él. El profe confía mucho en él. Nosotros confiamos mucho en él. Y nos alegra estar con él entrenando aquí. Es un juego muy importante para la selección. No solamente de ahora, sino todo lo que ha hecho atrás. Sabemos que lo de atrás a veces queda en el olvido, pero confiamos mucho en él. Esperemos que se recupere y pueda llegar a la Copa América de la mejor manera. Sabemos que está como invitado. Pero vamos paso a paso, ¿no? O sea, confiamos en él y el profe sabe lo que está haciendo. Le trae mucha alegría al grupo al mismo tiempo. O sea, lo vi hace un par de días en los entrenamientos y me causó, al comienzo, cautela, ¿no? Dije, espero que esté bien mi amigo. Pero después de haberlo entrenado creo que lo veo muy bien, pero ya depende de cómo se siente. Lo único que no se puede engañar es él. O sea, simplemente esperemos que le vaya bien y se recupere lo más pronto posible al 100%. No, mi presente hoy en día, que sigo en Alianza, sinceramente estoy contento. El tema del futbolístico de este año no me sorprende en el sentido de que a veces te critican, a veces te quieren, va a ser un momento muy incómodo. Pero son cosas del fútbol, ¿no? O sea, como lo dije en su momento. Yo me mantengo firme, creo en lo que yo puedo hacer. Tengo mucha confianza en mí mismo. Eso es lo importante, ¿no? O sea, después me tocó volver y hacer las cosas bien, lo que tenía que hacer, ¿no? Lamentablemente no se llegaron a los objetivos. Pero en lo personal me siento tranquilo, contento. Fue un paso importante regresar a Alianza para poder estar en la tradición, porque si no se me iba a complicar. Había hablado con el profe también que mientras no tengo en equipo va a ser complicado convocarme. Pero es parte de, ¿no? O sea, es entendible. Pero gracias a Dios hoy en día estoy aquí nuevamente en la tradición. Simplemente a disfrutar. Ya tengo casi 35 años. Simplemente a seguir disfrutándolo el poco tiempo que me queda. Pero fuera de eso, todo contento, ¿no? Sí, hace dos días que llegué. Mi primer entrenamiento con el grupo. Ya comenzamos a conversar mucho más a profundidad de lo que él quiere. Ya en esta semana que entra, que estamos todo el grupo completo, ya sabremos exactamente cómo vamos a replantear todo. La línea de tres ya es que, sinceramente, para mí era nuevo en Alianza, pero con el tiempo trabajando no se acostumbra y me sentía muy cómodo. Y donde el profe me requiera al final, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Todo depende del profe, ¿no? O sea, yo vengo a trabajar, como lo dije, ¿no? O sea, línea de tres hoy en día me acomodo en cualquier posición, por derecha, por izquierda, no me libero, no tengo ningún problema. Lo importante es que el que esté haga las cosas bien, porque al final representamos al país, nada más. Bueno, ya lo dije antes que se vaya al extranjero. Para mí es un gran jugador. El biochip sinceramente no lo tiene, pero sorprende con otras cosas. Las calidades que tiene, la técnica, la rapidez mental que tiene. Es jovencito, así que tenemos que explotarlo más. No tirarle todo el peso encima, porque sí está comenzando, pero tiene allá a Christian adelante, el cual puede aprender mucho. Tiene las cualidades de Christian también al mismo tiempo. Esperemos que nos pueda ayudar y siga creciendo, ¿no? O sea, mantenernos afuera en extranjero, creo que no lo iba a dar mucho. Disculpa, ¿cuál es la primera? Muy bien. Sobre Christian Cueva, que manifestó que Jorge González tiene que ver. Sí, vale, vale. No, sí, desde el primer momento que llegué, el profe tiene mucha llegada al jugador. Le gusta conversar con todos. Y eso, un jugador, creo que lo contribuye como confianza. Siempre hablamos mucho. O sea, yo, como tío, llevo dos días aquí y he hablado mucho con el profe. Y no solamente conmigo, he visto que habla con todos mis compañeros. El profe de Gareca también tenía lo suyo, ¿no? No es por comparar. Pero bueno, hoy un día estamos con el profe Fossati y estoy conversando mucho con él para saber qué es lo que quiere, ¿no? O sea, me tiene prácticamente como un referente porque soy uno de los mayores después de Paolo. Pero simplemente creo que la confianza del entrenador hacia el jugador le transmite mucho, ¿no? Te da mucha confianza en el campo, sobre todo, ¿no? Que el profesor te esté hablando, para bien o para mal, que te hable y es suficiente, ¿no? Creo que está transmitiendo mucho eso. O sea, como tío, Cristian ya lleva un par de meses entrenando aquí con la selección, ¿no? Lo conoce mucho más. Pero como tío, yo en el personal me siento contento que el profe sea así, que tenga mucha llegada al jugador. Ya que eso en el momento del partido te va a generar muchas cosas, ¿no? Y lo otro, que ya estoy por tirarme, que a veces el fútbol trae injusticia, siempre ha sido así, ¿no? Es muy incómodo cuando a veces mereces el partido, pero no se dan las cosas. Creo que igual el último partido fuera de Colo-Colo contra Fluminense merecíamos mucho más. Pero bueno, son circunstancias de los partidos del fútbol que se dan. Y esas sensaciones que a veces tiene el jugador, tienes un segundo que sabes que lo puedes ganar y el otro segundo cambia todo, ¿no? Eso mentalmente a veces desgasta mucho. Y me pasó en el contra Fluminense también, estaba en el caberino, me sentía tranquilo del esfuerzo que hicimos, pero el siguiente segundo cambió todo y me sentí muy incómodo conmigo mismo, ¿no? Sabiendo que todos mis compañeros estaban tristes, pero el esfuerzo que hicimos fue fundamental, nos quedamos tranquilos con eso. Pero aún no sé si llegue al Mundial, quedan dos años como tú dices, vamos paso a paso. Primero, como te digo, la famélica, después tratar de subir en la tabla de las eliminatorias. Y así terminamos con una nueva edición de Gol Viral. Esperamos les haya gustado el video del día de hoy. Gracias por mirarnos, te invitamos a suscribirte a mi crack futbolero y nos vemos en la próxima.